Mientras jugaba Kinectimals me di cuenta de un pequeño error en el logo En la caja se puede apreciar que allí tiene una patita También la tiene el disco y también está acá al lado en el nombre No se distingue mucho porque le tengo a acercar, pero ahí está la patita Pero en el mismo juego esa patita no existe Solamente el logo se puede ver por un rato Y la verdad es que no muchos se dan cuenta Se ve por un rato el logo como dije y de ahí ya no se ve más Y bueno, por mientras esperamos acá que cargue el juego Por ser de la 360 con Kinectimals se demora harto Pero ahí está ya ¡Suscríbete al canal! Y ahí podemos ver que la I no tiene patita Y está solamente este rato el logo Y de ahí tendría que... Ah, donde estoy yo encima no me toma en cuenta Bueno, ahora se puede apreciar con más detalle La patita no está Obviamente que el diseño original era este Y después lo cambiaron con la patita Ya que se olvidaron completamente de añadírselo Gracias.